¿Qué es el ambiente festivo que todos los mexicanos vivimos durante el mes de diciembre? Les saludo a todos con mucho cariño. Ahora los invito para que entremos en el ambiente festivo que todos los mexicanos vivimos durante el mes de diciembre y de manera muy especial en torno al 12 de diciembre, por centrar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra devoción en la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Qué hermosa expresión de rio-riciosidad popular y de fe en todo el pueblo de México con las diferentes maneras de celebrar y de vivir la alegría que nos da saber que tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe como nuestra madre que nos protege, nos cuida, está siempre pendiente de nosotros y además nos sirve de ejemplo y de modelo a seguir en nuestra vida. Gracias a todos los michoacanos, a todos los morelianos, a todos los que pertenecen a esta Arquidiós de Morelia por disponerse para celebrar y vivir la alegría de las fiestas de la Santísima Virgen de Guadalupe pero además con la oportunidad de renovar su vida de fe y su vida de compromiso con los hermanos. Hoy en esta celebración guadalupana de manera especial renovemos el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los hermanos damnificados por los fenómenos naturales del mes de septiembre y durante este año en nuestro país que podamos hacer lo que esté a nuestro alcance para colaborar y participar en la reconstrucción de aquellos que salieron afectados tanto en sus personas como en sus bienes materiales. También en esta ocasión recordemos todos que se celebra el Día de los Derechos Humanos y que esto nos permita recordar y hacernos conscientes de la importancia de respetar los derechos de las personas. Así como nosotros tenemos el derecho de que se nos respete también tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás. Que esto sea un esfuerzo y un empeño en el que nos citamos acompañados por la Santísima Virgen de Guadalupe que fue quien de una manera muy precisa vino a impulsar en México que se atendiera al valor y a la dignidad del ser humano. A todos les hago llegar mi bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios son impotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la bendición de Dios son ustedes, pero es que para siempre, Amén.